En honor al Día Internacional de los Gitanos, decidimos entrevistar a dos alumnos, incluido un gitano y no español. Hola, mi nombre es Diego Sanchago. Tengo 16 años y soy español. Hola, mi nombre es Indra Carmen Dolores. Tengo 16 años y soy gitana de Andalucía. Hola, te voy a hacer unas preguntas sobre los gitanos. Sí. ¿Qué opinas de que los gitanos se han tratado como ladrones? Sí, he escuchado eso antes. La gente me tiene miedo, me llama ladrona, pero no entiendo. Eso no es verdad. La verdad, todos los gitanos son ladrones, sin excepción. ¿Por qué? Son ladrones, así es. ¿Crees que eres digna de confianza? ¡Sí, claro! ¿Podrías confiar en un gitano? No, nunca. Solo por su apariencia, podemos imaginar que no es posible confiar en ellos. Creo que mienten mucho. ¿Sientes que los gitanos están excluidos de tu escuela? Al principio, nadie sabía que yo era gitana y tenía amigos. Pero tan pronto, como se enteraron, me rechazaron y a veces... Me encontré conmigo sola. Gracias. Recuerdo que lloré mucho durante ese tiempo. ¡Sí, siempre son ellos los que son acusados y discriminados y algunos han tenido que dejar la escuela! Ahora, Diego pasará un test que le permitiera sacar sus propias conclusiones sobre sus afirmaciones anteriores. Diego, te vamos a mostrar dos fotos de chicas. ¿Puedes decirnos si una de ellas es española? No, estoy seguro que las dos sean españolas porque son demasiado bonitas para ser gitanos. Ambas son gitanos. Ninguna de ellas es española. Los gitanos son ladrones, gente sucia y poco frecuentable. Hoy en día, las familias gitanas sufren mucho. No tienen acceso a derechos sociales dignos. La policía está ausente en los barrios gitanos. Son excluidos por el gobierno. Solo el 2% de los 750.000 gitanos en España van a la universidad y son discriminados por profesores y otros estudiantes. Todos los días se presentan varias cuejas por discriminación, pero éstas nunca tienen éxito. La ONU denuncia el maltrato a los gitanos. Hay que reaccionar para garantizar a cada gitano un futuro mejor. Ayudemosles. Soy gitanos y merezco tu confianza. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Es la verdad. Todos los gitanos. Sí. Hey, hey, toca hey. ¿Qué opinas del hecho de que los gitanos sean tratados como ladrones? es la verdad es la verdad todos sus gitanos son ladrones por qué rígoles pero no entiendo eso no es verdad No, 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 no.